Como dices, ese equilibrio entre salud y economía, pero creo que estamos en mejores condiciones. Claramente, el porcentaje de vacunación tan alta que tiene España, que tiene Galicia, nos da más certezas de cómo combatir el virus. Tenemos que seguir vacunándonos, tenemos que ser prudentes a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, pero desde luego sí creemos que España es un destino seguro, que se puede viajar con seguridad y que eso lo hemos venido demostrando desde el 7 de junio, que reabrimos nuestro país al mundo, que empezamos nosotros a movernos también dentro de España y que nos está permitiendo efectivamente, con seguridad, mantener un equilibrio que siempre genera incertidumbre, pero que estoy convencida que estaremos en condiciones muy pronto, una vez que la variante Omicron empiece ya a descender. Lo estamos viendo en Sudáfrica, lo estamos viendo en Alemania. Como los ritmos de contagios han sido muy altos y empiezan a descender de una manera muy rápida, bueno, pues en ese sentido nos da también la evidencia científica, nos da también un horizonte para pensar que superaremos esta ola, como lo hemos hecho las anteriores, vacunándonos y siendo prudentes.